Producción de carne en La Rioja. En el marco de la visita a la empresa Alfa Zapem, el gobernador Beder Herrera anunció que se trabaja para comenzar a generar alimento balanceado para mejorar la producción de carne en la provincia para exportarla. Con el tiempo vamos a hacer alimento balanceado, acá mezclando maíz, bufes, alfalfa, vamos a comprar las máquinas importantes, porque La Rioja no tiene carne porque no tiene alimento. Así que La Rioja en dos años más tiene que ser una provincia exportadora de carne. Gobierno del Pueblo de La Rioja.